que tal amigos este vídeo aunque yo he hecho otros similares de la pesca de la anchoba quiero volver a repetirlo ya que quiero que sea un poquito más completo que los otros que tengo anteriores con respecto a la anchoba como dije anteriormente en otro vídeo se suele pescar normalmente en los meses de verano los meses de más calor cuando más suele entrar la anchoba cerca de las playas pero como también es cierto de que con el cambio climático parece que la anchoba se está adaptando a lo que los climas un poquito menos cálidos y está aguantando hasta todo el año se están cogiendo anchovas incluso en diciembre y enero tengo testimonio de amigos que están yendo por la anchoba y está yendo bastante bien sobre todo yo iría si fuera su castilla por la anchoba otra vez podría los meses en el que el calor ha apretado más las temperaturas del agua está más alta la que digo que la anchoba no la se asco ni mucho menos a la alta temperatura la suelo capturar lejos de la orilla lo que obliga a usar líneas de carrete bastante finas 018 o un 020 o un 22 pero vamos con el 18 es cuando más captura he conseguido qué problema tenemos con esa línea tan fina un depredador que en el momento de atacar nuestro sebo da unas carreras brutales de una anchoba a nuestro sebo te saca 100 metros de línea de carrete que parece que vamos que está picado una anchoba de 20 kilos y luego a lo mejor una anchoba de 23 kilos que tiene una picada muy potente otro riesgo que corremos con la anchoba es que no sólo nos parta en un momento dado en un tirón de la caña de morder sebo sino que también incluso cuando por ejemplo llega y pasan en banco y pasan por debajo de nuestras líneas por lo que la mismo dientes que tiene y por lo que es también las aletas que lleva pues son cortantes entonces como pasen por ahí por nuestra línea aún incluso sin picar nuestro sebo nos podemos encontrar con que nos parta la línea por lo que la pesca de la anchoba para nuestra línea no es de lo más bueno para ella ya que nos podemos encontrar en cada una de pesca incluso varias líneas cortas que no queremos arriesgar pues tenemos que subir el grosor de nuestro hilo de carrete pero que tal como pase el la anchoba y lo roce con los dientes con algo también no lo va a partir pero bueno más o menos ante una picada por lo menos tienen más seguridad no pero claro si está más lejos menos posibilidad de lógicamente de capturarla con respecto a las gametas que utilizaremos para la pesca de la anchoba pues la gameta como normalmente yo la suelo capturar de noche pues no es necesario que sea muy fina para usar una gameta del 35 40 45 yo miría más bien entre el 40 y 45 y lógicamente para la anchoba como tiene esos dientes tan poderosos pues hay que ponerle un terminal de acero con nuestro anzuelo como veis en las imágenes pues con este sistema nos aseguramos de que con los dientes no nos parta el hilo ya que si usamos un fluorocarbono directamente en el anzuelo casi con toda seguridad que no lo va a partir con los dientes la longitud de del cableado acero no me gusta ponérselo muy largo me gusta ponérselo pues de unos 13 o 14 centímetros como mucho porque es lo suficiente para que muerda el sebo y sobre un poquito de acerado por encima no me voy a dejarse muy largo por la desconfianza que puede dar el pescado este como vea un terminal de acero muy largo aparte de eso un terminal de acero de los largos largos a mí no me gusta porque entre otras cosas nos va a restar metros en el lance pesa mal aparejo lógicamente alejaremos menos yo prefiero un terminal de acero algo más corto pero lo suficientemente largo para que no llegue a donde tenemos el fluorocarbono de la gameta el terminal que utilizo yo para la anchoba yo no me gusta dejárselo con los topes y iconas por lo que me pasa lo mismo que con la corvina ya que a mí los topes y el rolling me parece un aparejo más encaminado a las doradas y especies que no son de tanto tamaño o tan peleonas me gusta utilizar el mismo aparejo para la anchoba que para corvina el típico plomo currío en el que un grillete y el plomo pasa por dentro de la línea y le ponemos un tope de silicona para proteger el nudo ese sistema es para mí el más fuerte y también lo recomiendo para la anchoba ya que como vamos a utilizar una gameta gruesa no se nos valía la gameta a usar plomo currío una característica también que me gustaría indicar es que la anchoba pues si vamos a un pesquero si hay anchoba lo más normal es que no haya corvina y si hay corvina pues que no haya anchoba ya que son especies que no se van muy bien y siempre predomina normalmente la especie más grande en tamaño o que haya más número 2 en ese momento como cebo para mi gusto para la anchoba lo mejor la tira de chubo la sardina o la cola de sardina también podría ser o de caballa un cebo también efectivo porque ya estamos hablando de un más grande y también podría venir bien lo que pasa que a lo mejor aleja un poquito menos no tú le ponen una tira de choco y la veo yo más aerodinámico y posiblemente aleja un poquito más para lanzarlo desde orilla no hace falta que sea una una tira de choco tampoco muy fina porque como si fuera para ejemplo para sargo que tiene una boca más pequeña estamos hablando de animales más pequeños yo le pondría una tira de choco un poquito más gordita más larga para que como si fuese para una corvina ya que le vamos a poner un anzuelo grande le vamos a poner un anzuelo al terminar de acero de un 3 barra cero un 4 barra cero para que se quede bien enganchado cerca la boca y no se trague mucho nuestro nuestro cebo para evitar que llegue hasta donde está el fluorocarbono entonces anzuelos grandes con lo cual la tira de choco tampoco puede ser muy fina muy fina sino la proporción tiene que ser un poquito más anchita en la punta de la tira de choco pues la podemos si quiere rajar por la mitad para que sea un poquito más aerodinámico y no se nos lie tanto cuando lo recojamos ya digo también la anchoba le gusta mucho la zona de desembocadura de ría es una zona que donde también se encuentra como frecuentemente y nada más yo creo que ya lo más importante la anchoba yo creo que os lo he dicho así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos y y y y y y y Gracias.